Desde hace mucho tiempo, Dragon City se ha caracterizado por ser uno de los juegos de la plataforma de Facebook más jugados, a tal punto que las cuentas de Facebook creadas entre los años 2013 y 2014 fueron con el fin de jugar Dragon City. El juego parecía ser muy prometedor, llegando al punto de incluso superar al famoso juego Plantas vs Zombies en el año 2012. Incluso se tenían planes de que el juego estuviera en los PC3, tuviese una colaboración con Angry Birds. También se tenían planes para su propia caricatura y además se rumoraba que incluso Dragon City pasaría a la pantalla grande. El juego era muy entretenido, incluso tal vez tú eras uno de esos niños que a la hora del recreo, en vez de ir a jugar fútbol como un chico normal, decidías ir al centro de computo de la escuela solamente para conectarte a Facebook y jugar Dragon City. En aquel entonces, el juego estaba lleno de curiosidades, como por ejemplo, los primeros legendarios, el mejor dragón en cuestión de vida, el primer dragón en tener 4 ataques elementales, dragones rediseñados por cuestiones de copyright, la invitación para jugar Social Empires y Social Wars, para obtener dragones especiales, el árbol tomatero, huevos misteriosos y crepipastas. Uno siempre quería progresar en el juego, siempre quería ganar todos los eventos, fue entonces que poco a poco aparecieron youtubers que nos brindaban esta información, rutas reveladas, recompensas, horas de recolecta y mucho más. Hoy en día, los jugadores que están en Dragon City, se puede decir que la mayoría son veteranos, pues nadie en su sano juicio descargaría Dragon City, sabiendo la existencia de mejores juegos, como por ejemplo, Clash Royale y Clash of Clans. El juego ha perdido su esencia, pues cada día se convierte más en Pay to Win, dragones con diseños repetidos, bugs desastrosos, 0% de probabilidad para ganar eventos siendo Free to Play y la nula innovación. Es aquí donde partimos con el título del video, pues si bien recuerdas, al principio te mencioné que los youtubers nos brindaban información para todos los eventos, pero actualmente, qué sentido tiene si todos los eventos son lo mismo. Todos conocemos a First28, un youtuber muy bueno y querido en la comunidad, que nos ha ofrecido video guías durante mucho tiempo, y en esta ocasión, vamos a comparar desde la carrera heroica del noble dragón Luna Sangrienta, hasta el noble dragón Camuflaje. Como podemos observar, en la vuelta 1 de todas las carreras heroicas, tenemos las mismas tareas y los mismos tiempos de espera, los cuales se encuentran en la vuelta 1, nodo 4, con un tiempo de espera de 5 minutos, por una cantidad exacta de 5 ítems. Avanzamos a la vuelta número 2, y en esta ocasión vamos a utilizar las tablas de otro youtuber, igual muy querido por la comunidad, el cual es Rafafa. Si analizamos bien, te darás cuenta que literalmente, estamos viendo la misma imagen, mismas tareas, mismos tiempos de espera, y lo único que cambia, es el dragón de la carrera heroica. Ahora avanzamos a la vuelta número 3, con las tablas de Joker Gaming, y ¡oh! ¡sorpresa! Todo es igual, nada cambia, literalmente estás perdiendo el tiempo de tu vida, viendo cada nueva videoguía, ya que la anterior siempre es la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que tal vez me estoy metiendo en un terreno peligroso, pero era necesario decirte esto, pues la mayoría de youtubers que hacían videoguías, como Black Dragon, Grandis Youtube, y DC Manuel, han abandonado esta sección, precisamente porque ellos mencionaron, que no vale la pena continuar estas videoguías. Te invito a que compares las vueltas de la carrera heroica, literalmente, no las pongo en este video, porque llevaría mucho tiempo, pero te llevarás una gran sorpresa, cuando veas que todas son iguales. Si aún no has entendido, te lo explicaré de la siguiente manera, imaginemos que necesitas una bicicleta, y alguien te ofrece una, pero esta está muy vieja y oxidada, por lo que decides no comprarla, pero al día siguiente, esa misma persona te ofrece la misma bicicleta, solo que con una capa de pintura, el problema aquí, es cuando él te dice que la bicicleta es nueva, tú te la crees, y la compras. Déjame decirte y aclararte, que ellos no tienen la culpa, de ofrecerte el mismo contenido todos los días, pero creo que un poco de sinceridad, no estaría mal. Todo el juego se convirtió en algo repetitivo, así como te mostré las vueltas de la carrera heroica, lo mismo pasa con la isla torre, isla laberinto, e incluso me atrevo a decir, que ocurre lo mismo en la isla puzzle. Hemos visto como youtubers grandes, han abandonado el juego, como por ejemplo Mako Tuchija, el cual se dedicaba a hacer gameplays, y personalmente, él fue el primer youtuber de Dragon City que conocí, y que me inspiró para hacer gameplays, de las arenas maestro. Y también tenemos el caso de Victor MGC, el cual nos trajo uno de los contenidos, más importantes e interesantes, pues él se encargaba de desentrañar, todo aquello que pudiese existir en Dragon City. Y el caso más reciente, es el de Dragonic, pues él se encargaba de mostrarnos los bugs, que aparecían en Dragon City, y de vez en cuando nos daba la oportunidad, de estar con él en los directos. Todos ellos tuvieron su límite, siempre tratando de entretenernos, con nuevo contenido, pero parece ser, que era una tarea difícil, dado que el mismo juego, ya no quiere crecer. Si me lo preguntan a mí, hasta yo estoy cansado, de realizar combates en las arenas maestro, tal vez a algunos no les parezca, pero creo que entienden, que definitivamente, no es nada divertido, el ganarle a un bot. Dragon City va a seguir igual, si la comunidad no hace nada, pero el problema de la comunidad, es que le gusta la mierda, comen mierda, beben mierda, se inyectan mierda, y así van a seguir siempre, hasta el día, que empiecen a pensar, y no nada más a escuchar, lo que dicen otros youtubers pendejos. Pues yo considero, que la comunidad, no debería quejarse como tal, sino buscar otros enfoques, ya sea coleccionando dragones, ya sea volviéndose más fuertes, si ven, que el juego, se torna muy repetitivo, pues les recomiendo, que gasten, o invierten su tiempo, en otros juegos, con otras temáticas, que a ustedes les guste, ya que Dragon City, y a pesar de que tiene, muy buenos gráficos, tiene muy buenas animaciones, y todo, que tiende a ser muy repetitivo, pero nosotros somos los que, buscamos divertirnos con el juego, o aburrirnos, y pasarnos a otros juegos, entonces, Dragon City como tal, no va a cambiar sus temáticas, de la noche a la mañana, van a haber cambios, pero eso sí, con el tiempo. Bueno, a ver, en mi opinión, lo que debería hacer la comunidad, es, nada, porque Dragon City, escucha algunas que otras opiniones, pero, no va a poder cambiar, y no lo va a hacer, si no lo hizo hasta el día de hoy, no va a cambiar nunca, la manera del pay to win, ese método, infalible en el juego, que perjudica a muchas personas, y, nada, provoca cosas como que, varias personas se retiren, de la comunidad, así que, no lo sé, hasta que Dragon City no cambie eso, muchas personas, se van a aburrir del juego, y, van a decidir, eh, irse de, del mismo. Ahora, tampoco soy quien, para decirles, cómo hacer su chamba, cada quien hace, lo que le funciona, y a ellos les funciona eso, ok, está bien, pero, mi intención aquí, no es, destruir, a los youtubers, no, 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 mi intención, es darle a entender, a la comunidad, Dragon City, no actualiza, ni madres, nada, y nadie dice, nada, y nadie hace, nada, y cuando alguien hace algo, ay no, Atam, deja de llorar, siempre llorando, por las actualizaciones, novedosas, que hace Dragon City, ay Atam, si fueras más inteligente, como yo, que no hago nada, y me conformo, con las recompensas, oh, rico, cofrecéis, oh, puro esfuerzo, así es como se juega, Atam, y si, no, mami, picha gente estúpida, y huebona, con las Sachen, ch答é, Gracias.